¿Dirán qué hace Claudia de Icaza con un CD en estos momentos? Bueno, pues yo les quiero platicar. Este CD es un audio del villano más villano de México, que viene siendo, pues, quien más que Luis Rey, el papá de Luis Miguel. ¿Por qué lo saco ahora? Porque Luis Miguel, pues, está haciendo la serie, está platicando cómo fue su papá. Y, bueno, pues, él tiene todo el derecho de platicar cómo fue su papá con él y las cosas que hizo. Pero alguien se ha preguntado, cuando ya Luis Rey ya no estuvo bajo los reflectores de su hijo, bajo el glamour que le daba y le producía la misma imagen de su hijo, ¿alguien se ha preguntado cómo vivió los últimos momentos Luis Rey? Bueno, yo les voy a platicar. Este CD es grabado por Luis Rey dos meses antes de morir. Luis Rey tenía la idea de volver a grabar, volver a cantar. Era un buen cantante, era un buen compositor, y él, pues, soñaba con volver a grabar y volver a conquistar Américas. Ya si había logrado ayudar a su hijo a conquistar, no a América, sino al mundo entero, pues, él quería regresar a América, se va a una playa y ahí, antes de grabar los temas musicales, que son muy interesantes, las letras de veras son muy interesantes, obviamente Luis Rey ya, como todos sabemos, Luis Rey murió de una sobredosis de coca. Y en ese momento, yo creo que dos meses antes, Luis Rey grabando, pues, se aventaba sus chochitos, su medicina, como se le pueda decir, para poder grabar, y se avienta un speech, señores. Empieza a hablar él antes de grabar todo esto, que ustedes tienen que poner atención a cada una de sus palabras, pero sobre todo al tono, al tono que ya tenía y arrastraba a Luis Rey, con esa amargura, con esa tristeza de ya no estar en la vida de su hijo, y de que al final de cuentas ya no era, ni significaba nada para nadie. Quiero que escuchen muy bien, quiero que tengan paciencia para que escuchen todo lo que él platica hasta el momento en el que él dice que como las tres carabenas que salieron para América, bueno, pues él así soñaba llegar a América para volverlo a conquistar. Vamos a escuchar. No hay nada en el mundo más hermoso que cuando se tiene fe, no hay nada que pueda hundir el barco, ni la mayor tempestad, la música hermoso secreta, de dos segundos. No hay nada en el mundo más hermoso que puede hacer lo más bonito que se puede lograr. Vigrar por fuera y por dentro, cada uno en lo que puede dar. La rosa de los vientos nos sobra. No la vamos a necesitar. Tenemos algo en nuestras manos. La credibilidad. Este barco no se puede hundir. está lleno de agua. Porque la música es lo más hermoso que creó la humanidad. Esto es cuatro marineros. Vamos a cruzar el Atlántico. Para hacer algo que posiblemente hace 500 años hizo algo similar. Sin música. Por eso se confundieron algunos materiales. Pero llegaron a jugarlo. Y como les platiqué después de escuchar esto pues que arrastra con dolor viene una de las canciones en donde Luis Rey de alguna manera quiere decirle a la gente que no se arrepiente de nada de lo que dio. Esto quiere decir fíjense bien qué grueso. Esto quiere decir que todo lo que hizo para la carrera de su hijo toda la forma en como lo sacrificó como ser humano al final de sus días él no estaba arrepentido. Quiero que oigan este tema. No me arrepiento no me arrepiento sé que he sufrido los amores que he tenido muchas veces que he tenido pero lo siento que es mejor sentir amor Aunque sea dolor, haya dolido, lo mejor es el tributo que se paga en esta vida. Por vivir las cosas bellas de la vida, que haya vivido. Por vivir las cosas bellas de la vida, que haya vivido, lo mejor es el tributo que se paga en esta vida. Por vivir las cosas bellas de la vida, que haya vivido, lo mejor es el tributo que se paga en esta vida. Y ahora les voy a platicar la anécdota de este CD, porque háganse de cuenta que este CD, hubiera sido como objeto de un secuestro. Cuando yo traigo esta grabación, obviamente mi familia lo sabe, y mi hijo Francisco, el mayor, me dijo, mamá, yo considero que ese material debería de llegar a manos de Luis Miguel, porque de qué otra manera se puede usar. Y yo estuve completamente de acuerdo con mi hijo. Y entonces, de alguna manera, busqué que llegara a manos de Luis Miguel. Y créanme que Claudia de casa no quería sentarse en un café con Luis Miguel, o que Luis Miguel hiciera una comida, lo invitara a cenar, para entregar yo este material de su papá. Simplemente, con un amigo, a través de un amigo que conoce a Alejandro Basteri, fue que yo le dije, oye, pues dile a Alejandro que yo tengo este material, y pues hagámoslo, ¿no? Bueno, se comunica este periodista con Alejandro, y Alejandro, me sorprende, porque pues obviamente yo no estaba pidiendo ni dinero, ni lo estaba vendiendo. Lo único, la única condición que yo estaba pidiendo, es que alguien de mi familia, que saliera de mi mano este material, llegara a manos directas de Luis Miguel, y ¿quién mejor que Alejandro su hermano? Pues, el grande fue mi decepción, cuando Alejandro mandó decir, que sí que como no, que él se sentaba a recibir él, pero que él quería escuchar, a ver si era la voz de su papá. Háganse de cuenta, como si yo lo tuviera secuestrado, y entonces él, para acceder, pues entonces tendría que escuchar la voz de su papá, para ver si Claudia, no se sacaba de la manga, alguien que hablara y cantara igualito que su papá. Esa es una anécdota triste, pero al final de cuentas, como le dije a Víctor Hugo Sánchez, que fue el periodista que me ayudó en este enlace, le digo, mira, llevo 18 años con esto, y me puedo pasar 18 años más. Pero pues llegó un momento, en que las cosas se tienen que usar, y pues se me ocurre que ahora que está la serie, que ahora que el gran villano es Luis Rey, dar a conocer exactamente lo que Luis Rey intentó hacer dos meses antes de morir. Y que ustedes se enteren cuál era su sentir, el tono con el que ya estaba manejando sus emociones, y pues qué mejor que en mi canal, dar a conocer este material, que he mantenido yo durante 20 años, fácil, y que pues no lo quisieron Luis Miguel y Alejandro, que hubiera estado muy bonito para la serie. Pero pues qué le vamos a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!